Bueno, le contamos ahora que lleva más de tres décadas en Chile y colaboró para el proceso de canonización del padre Alberto Hurtado. Bueno, ¿quién es el nuevo administrador apostólico de Santiago, Celestino Aos? Es obispo hace apenas cinco años y desde este domingo encarga la arquidiócesis más importante del país. Francisca Sepúlveda con el detalle. Es licenciado en psicología y gracias a una beca universitaria pisó por primera vez nuestro país a comienzos de los 80. Miembro de la congregación de los capuchinos, Celestino Aos Braco se estableció de manera definitiva en Chile en 1983. 36 años más tarde encabeza la arquidiócesis más numerosa e importante de la Iglesia Nacional. Ojalá le deseo lo mejor. Necesitamos que cambien las cosas. Tiene 73 años, nació en Navarra, España. Ha trabajado como vicario, psicólogo y juez en diversos tribunales eclesiásticos. Fue parte del proceso de estudio del milagro que permitió la canonización de Alberto Hurtado. Es una persona muy sobria, muy sobria, muy amante del espíritu de la pobreza. Su sello podría ser la austeridad y la cercanía. Este domingo se dio el tiempo de saludar a cada uno de los funcionarios del arzobispado. En sus primeras palabras públicas, dos veces calificó los abusos al interior de la Iglesia. Intolerables. Todo abuso va en contra de la dignidad de una persona es intolerable. Celestino Aos tomó este domingo el mando acompañado de cuestionadas figuras como el saliente cardenal Esati, el nuncio Ivo Escapolo y el cardenal Jorge Medina. Ausente estuvo el cardenal Francisco Javier Errazuriz. Necesitamos reformas y cambios profundos. Aos ha trabajado en Linares, Los Ángeles y en Valparaíso, donde sin embargo su rol como promotor de justicia ha sido cuestionado. Eso por una indagatoria que en 2012 no obtuvo resultados, a pesar de que años más tarde el sacerdote investigado, Jaime da Fonseca, sí fue condenado por abuso sexual, aunque Aos es exculpado por los mismos denunciantes. Creo que Gonzalo Duarte no le pasó toda la información, no le prestó toda la ayuda. Aos fue nombrado obispo de Copiapó en 2014, hace apenas cinco años, donde estaba hasta la semana pasada. Creo que Celestino Aos es un hombre justo, un hombre bueno. Tiene una tarea difícil de unir al clero, de preocuparse por las víctimas de abuso, por los pobres, en fin, hacer todo lo que no ha hecho Errazuriz y Esati. Su antecesor, el cardenal Esati, podría ser citado a declarar por segunda vez. El otro arzobispo emérito de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errazuriz, tiene cita para este jueves en la Fiscalía de Rancagua. Con la llegada de Celestino Aos, nueve de las 27 sedes eclesiales del país están a cargo de administradores apostólicos temporales. Otra señal más de la crisis de la Iglesia chilena que abre una nueva etapa, ahora comandada por el nuevo jefe de la Iglesia de Santiago. Gracias.